al supermercado valeri con su barbie acá venimos al supermercado al walmart a hacer un poco de despensa a comprar leches y eso para los peques y pues bueno vamos a ver qué tal los precios los precios en 77 50 hola voy a probar este de acá que verde con sabor a mango ah 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 vamos a comprar pastas y yo por lo regular a los peques compro esta marca pero no hay las pastas bien cara carísima pues voy a comprar esta que está más barata esta crema me gusta mucho pero había una con protección solar esta ya no la veo ah miren otras matas está todo bien caro es pero carísimo ah ah esta crema hubiera estado buena la de palpa otra vez se fue la luz contiene ese la luz y como sacar dinero y una señora se les trago su tarjeta pero si en promoción el shampoo y allá saben este mira este de sabile que lo promocionan mucho y quiero probarlo a ver que sale increíble no encuentro cepillos de dientes para los peques aunque si ellos tienen quería cambiar y no hay para los niños, tuve esa mayor de 3 años yo compro conajón No sabía que existían pero aquí hay todo revuelto y aquí toda la comida saludable Miren, estas son las cosas que compré fueron muy poquitas que fueron, bueno, papitas para el antojo detergente, el líquido desodorante estos que son como termos de agua para los peques, así también toman agüita y fueron de los más económicos creo que este 40 y estos 20 algo así, compré shampoo para mí, este de Savile que dicen que es muy bueno, es la primera vez que lo voy a probar y es de a ver, espérame, que dejen que enfoque es de chile y que supuestamente ayuda al crecimiento para el cabello pulpa de Savile y chile, espero que sí me ayude y luego encontré una crema para peinar de sedal con ácido hialurónico y el ácido hialurónico se ve que es muy bueno este que es un acondicionador que también tiene ácido hialurónico este que es hilo dental unos cepillos de dientes pasta de dientes también por aquí esta de acá de colgaste toallas femeninas la pasta varila chocoroles que pidió Valerie y esta crema que me gusta mucho de Steve Ives pero antes tenía protección solar ahora ya no tiene pero pues bueno, vamos a probar esta que también me gusta unas reeds y nada más ah, agua, leche y nada más fue lo único que compré y así se me hizo mil treinta y seis pesos estamos hablando como cincuenta como cuarenta y cinco euros y es muchísimo la verdad para estas poquitas cosas yo no sé cómo ha aumentado los precios aquí y está más caro aquí que allá de verdad no sé por qué, cómo le hace pero está mucho, mucho más caro pero bueno nada más compré esas cositas porque también antes de venir yo le había mandado una lista a mi hermana diciéndole que por favor me comprara leche, yogurts fruta, carne y pues eso ya lo tengo por eso nada más me faltaban como estas cositas pero no inventen sí está carito ¿Lista? ¿Cómo vas a querer tu corte? mi amor me cortan el cabello tú también quieres que te corte el cabello ahorita mi amor ¿con agua? ¿te echó agua? agua agua ¿cómo vas a querer tu corte? ¡bye! ¡bye! buena bebida ok mi princesito ¿sí? ¿tú me vas a cortar el cabello? ¡bye! ¿cómo papá? ok ¿cómo papá? ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! No se ve mucho por el reflejo de la luz Pero póngase firme, pues ¿Ya ves? No piensen, Matías No piensen, Matías Mira, ¿quién está aquí? ¿Quién es este? Mamá Mamá y Matías Muy bien, mi amor No piensen, Matías Que no llores Y de todo está bien, Matías ¿Estás quedando guapo? Más guapo de lo que ya estás ¿Ese eres tú, no Gabriel? ¿Te pareces a Gabriel ahí? ¿Sí? Manda un besito, a ver ¡Ay, mi guapo! A ver unos ojitos ¡Ay! A ver una trompa ¡Ay! ¡Esa es lengua! ¡Ay, viejito! ¡A ver! ¡Ay, viejito! Muy bien ¡Di hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo es el coche? ¿Cómo es el cochecito, Matías? No me voy a olvidar nada Estoy muy enojada Porque no quería irlo Estaba de diaposo Estaba de diaposo ¡Eso no te hago qué! A ver, Valeri Date vuelta, mi amor ¡Wow! ¡Wow! A ver, princesa Tira ¡Uh! Gracias por ver el video. ¿Cuál, mi amor? Dime. Ay, como la niña. Sí, ya está la niña. Agérrate la bolsa. Estoy en Pino Suárez que vengo a comprar ropita para mis niños para la boda de mi hermano porque no he encontrado nada. Y voy a ver si aquí en el centro encuentro algo. Pues bueno, no creo grabar mucho por seguridad. Pero bueno, de hecho no sé ni siquiera por dónde empezar. Después de quién sabe cuántos años, creo que unos 3, 4 que no he venido al centro. A ver qué tal me va. Le va a preguntar a la policía a ver dónde está el mercado. Gracias por ver el video. Estaba entre estos zapatos y aquí. Están muy bonitos pero se ven muy beige. O estos de aquí. También se ven muy bonitos. Este se ve más rosita. Pero me quedan muy apretados aquí. Y pues ni modo, me voy a llevar estos zapatos. O unos muy similares de color pero en bajito. No sé. Para ir más cómodos. Para bajar de peso. Yo. Esa es correspondencia del metro. No. Entonces ahí vamos. Ya llevo como diez mil pasos que he dado según mi aplicación. Pero ahí vamos. Por ahí. Por ahí. Todo así. Un metro. Más. Podría ir por ahí. Pero todo sea por bajar la panza. Esos placollos. Esos. Esos gorditas. Mira. Y aquí hay más. Vamos. 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 Metro Pino Suárez. Ahí te ves. Y aquí esperando el metro. Ay. Esa es. Esa es. La ciudad. El metro. No te ves. No te ves. No te ves. No te ves. Lo de la defensa. No te ves. 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 Así el tráfico en el metro, pero es mucho más rápido porque afuera, en el camino, en las calles, hay mucho más, mucho más tráfico. Bueno, vamos, vamos. A ver cuánto me hago para llegar a casa. Miren, así quedó el diseño de las uñas, muy natural. Aquí es color rosita como mi bolsa y le pintaron una florecita como mi vestido. Entonces, así están. Con la luz del sol, ahora sí, cómo se ven las uñas. ¡Suscríbete al canal!